Luego de recibir la segunda dosis de la vacuna cubana Kimibio, que les protegerá de enfermedades como la meningitis, la neumonía y la otitis media aguda producida por neumococos, concluyó una importante etapa del estudio de intervención que tiene a Cienfuegos como un sitio clínico en el país, con el asesoramiento a los expertos del Instituto Finlay de Vacunas. Esta decidimos ponerle Kimibio en honor a Violeta Fernández, la vicedirectora del Instituto, que dedicó toda su vida al desarrollo de esta vacuna, que falleció hace 12 años y que no pudo haber concluido el desarrollo de esta vacuna. Por lo tanto, esta vacuna es una forma para ella de continuar viviendo en los niños en los que se vacunan. Siete serotipos porta esta vacuna en fase final de su desarrollo, que según el protocolo establecido, comenzó a suministrarse ocho semanas atrás con el consentimiento informado de los padres y que en un primer momento fue inmunizada a la población pediátrica de uno y hasta cinco años. En los vacunatorios de todos los policlínicos, así como de consultorios médicos y círculos infantiles seleccionados en la provincia, regresaron dos meses después, los de un año, 11 meses y 29 días, para recibir la segunda dosis, como parte de la estrategia sanitaria, así como científica, en la que Cienfuegos tiene una experiencia de trabajo consolidada, también con el Centro Nacional Coordinador de Ensayos Clínicos. Entre uno y cinco años ocurre la principal transmisión de la enfermedad, y ahí tú cortas la transmisión, y cuando tú cortas la transmisión estás protegiendo indirectamente al lactantico que está en su casa, porque es el hermano que le lleva la bacteria, y estás protegiendo al abuelito que está en la casa, porque es el niño que se lleva la bacteria para la casa y se la transmite a la abuelita. Y por lo tanto, lo que vimos aquí mismo en Cienfuegos, y lo que se sabe, es que vacunando entre uno y cinco años realmente se le da un golpe importante a la transmisión. Ya vimos, después de haber vacunado a los primeros niños, cuánto bajó la mortalidad en este grupo de edad asociado a la enfermedad de la hemococía. Entonces, bueno, es una lucha más por nuestros niños. Unos 11.656 infantes y enfuegueros ya están inmunizados con la vacuna antineumocóxica, lo que les permitirá estar más protegidos contra una letal bacteria que puede poner en riesgo sus vidas. Mayelin del Sol, Noti Sur.